Bueno, el discurso dado por el Intendente en la apertura de sesiones ordinarias, bueno, fue bastante extenso, bastante amplio en cuanto a las temáticas que abordó, pero algo carente de precisiones, de definiciones en cuanto a las cuestiones realizadas durante el primer año de gestión, con datos más precisos, más específicos, y también respecto a lo proyectado para lo que viene, queriendo tener, bueno, mayores datos en concreto sobre la gestión, sobre las cuestiones presupuestarias, sobre detalles de las obras, que nos permitan entender mejor el alcance de cada una de las propuestas. Justamente un poco hacia eso apuntamos cuando decimos transparencia, que creemos que todavía falta en esta gestión, que los vecinos puedan conocer realmente las propuestas en profundidad, justamente para evitar situaciones como las que se están dando con la obra de Racedo, que si bien se ha comunicado en alguna medida, los vecinos se desayunaron con algunos detalles de las obras, y lo mismo pensamos para proyectos como se anunciaron ayer, por ejemplo, respecto al ensanche de Avenida Sani, si no va a pasar lo mismo, porque se ve que hay un proyecto elaborado, pero no se conoce en profundidad. Y así con tantas otras cosas que creemos que en mayor cantidad y calidad de información puede llegar en forma directa a los vecinos y a la ciudadanía en general, es mejor para lograr un avance concreto en la transparencia de gobierno. Bueno, nosotros vamos a seguir trabajando desde una perspectiva integral, como siempre decimos, de un abordaje amplio de la ciudad, pero los ejes principales van a seguir siendo por el lado de lo urbanístico en el artículo ambiental, cuestiones que la ciudad aún no tiene resueltas y que hay mucho por hacer, y siempre también con el eje de la transparencia, como les decía recién, la transparencia de gobierno, la accesibilidad a los datos, la forma eficiente de transmitir a la ciudadanía la gestión de gobierno.